Como les va, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es las funciones Entramos directamente al tema Las funciones son fórmulas que son automáticas Fórmulas que Excel automáticamente nos da Y nosotros simplemente tenemos que meter las celdas y Excel nos da automáticamente el resultado Por ejemplo, nosotros conocemos funciones como suma, promedio, etc Pero Excel tiene muchas más funciones en las que simplemente nosotros le damos los números Y Excel ya nos da automáticamente el resultado No hay necesidad de estar haciendo cálculos porque Excel lo hace automáticamente En esta parte de acá, vean, en esta parte de acá tenemos la barra de funciones Donde nosotros podemos ir visualizando fórmulas y funciones Y este botón que tenemos acá nos permite insertar funciones Ahí es donde vamos a encontrar todas las funciones que es el piel Y la forma en que podemos ir agregando los argumentos Ahorita vamos a ir a esa parte Una función tiene cinco partes importantes El signo igual Luego el nombre de la función que son estos que vamos a encontrar acá el día de hoy Vamos a utilizar la función suma Los paréntesis que abren presionando shift 8 Los paréntesis que cierran están aquí hasta el final Luego esta parte que es la más importante Los argumentos y los separadores Los argumentos por lo general pueden ser números o celdas También pueden ser rangos Y que cada uno de ellos tienen por lo general separadores Muchas veces necesitamos un separador entre un argumento y otro Por lo tanto tenemos que ser muy observadores Para saber que separador necesitamos Ahorita voy a explicar esa parte Los argumentos Como les mencionaba Vamos a entrar aquí ya directamente A los ejemplos Por ejemplo Si nosotros quisiéramos hacer la suma de la primera columna Y quisiéramos hacerlo con la función suma Como sería Siguiendo estos pasos Signo igual Nombre de la función que es suma Paréntesis que abren Y si se dan cuenta aquí viene la parte importante Estos que ven aquí adentro Son los argumentos que Excel me está pidiendo Excel me está diciendo que tengo que meter un número Separarlo Y ahí en chiquitito dice Número 1 Y por ejemplo a mí me parece coma Hay quienes les va a parecer punto y coma Estén muy atentos a cuál es tu separador Repito una vez más Y quiero que sea bien claro Escribo número 1 y después coma Porque a mí me dice coma Pero si a usted le dice punto y coma Ponga punto y coma Bien Entonces aquí vamos a ver cómo se haría Uno por uno Escribiéndolos Este 5 está en C2 Y nos digo C2 C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 Y ahí terminé Ojo que no es el valor que tiene Porque este no es C5 Este es C2 Porque es C2 Cuando ya tienen todos Simplemente cierran paréntesis Presionan Enter Y ahí está su resultado Ahora veamos cómo sería Uno por uno Pero utilizando el mouse Sin igual La palabra suma Abro paréntesis Y voy seleccionando Uno por uno Pero siempre lo separo Por una coma Selecciono este coma Selecciono este coma Selecciono este coma Selecciono este coma Y así sucesivamente Hasta el final En el último Ya no se pone coma O punto y coma Dependiendo de su versión Y presionan Enter Bueno Ahora veamos Cómo sería un rango Digamos yo quisiera sumar Las dos columnas Y quisiera hacerlo Escribiendo Selecciono igual Escribo suma Abro paréntesis Y yo quisiera escribir Yo sé que inicia en C2 Y tengo que irme Hasta abajo Y hasta la derecha Entonces termina en D9 Entonces pongo C2 Dos puntos Dos puntos Y es obligatorio Para hacer un rango Un rango es un conjunto de celdas C2 Dos puntos D9 Si se dan cuenta Selecciono automáticamente Todos los números Cierro paréntesis Y presiono Enter Ahora Como no Siempre utilizando un rango Pero utilizando el click Escribo igual Signo igual Nombre de la función Abro paréntesis Y ahora selecciono Todos los números Que quiero sumar Y automáticamente Me hace el rango Cierro paréntesis Presiono Enter Y listo Ahora bien Vámonos directamente Al ejercicio Me van a escribir Por favor los meses Acá en la parte de arriba De enero a junio Y del lado izquierdo Me van a escribir 15 nombres Estos y Estos 15 nombres No tienen que ser esos Pueden escribir otros Acá del lado izquierdo 15 nombres Luego dentro Me van a escribir Un valor Entre 100 y 200 Perdón Entre 50 y 200 En cada uno De los espacios En blanco Y acá donde dice Totales Y acá en la parte de arriba Donde dice Totales Van a sumarme Cada uno De los valores Por ejemplo Acá me suman Estos valores Me los suman acá Estos valores Así para abajo Me los suman acá Eso es lo que ustedes Van a hacer En este ejercicio Y como ya trabajamos El área de colores Y etc Le van a agregar Alguna combinación De colores También quiero ser Muy enfático En esto Vean Será que estos colores Así como los puse Se ven bien O se ve simplemente Que puse diferentes colores Se nota que puse Diferentes colores Al azar Y se mira Bastante Bastante mal Bastante mal Por favor Ya trabajamos El área de colores Apliquenle colores Que sean agradables Que combinen Blanco con celeste No sé Diferentes colores Porque si aplican Los colores así De repente Y así sin pensarlo Se ven Bien Se ven bien Mal combinados Entonces por favor Ahorita Que me entreguen Este ejercicio Si tienen que llevar colores Pero tienen que ser Colores que combinen Y que la tabla Se vea bien Ya saben Al terminar Cierran Guardan Su documento Y me los juntan En la tarea de Classroom No quiero enlaces Quiero por favor El documento Este documento enviado Tampoco PDFs Este documento de Excel Lo quiero enviar Eso sería todo Nos vemos en la siguiente clase